Hoy estaremos con puros heroicos La verdad, solamente tenía ganas de hacer esto porque, pues, ¿por qué no? Y sí, tenemos dos temporales ¿Cómo te llamas? Ah, ya Tenemos dos temporales corruptos Méralos Ahí andan No tengo ganas de lidiar con críticos Al nuevo integrante del equipo Y utilizamos último suspiro Que está potenciado a un 60% Sin supervivientes Genial, no tan genial Pero vamos con el siguiente temporal corrupto Este sí Este sí va a dar algo bien chido No más mira, bueno, sin supervivientes Pero le hace bastante daño Utilizamos óxido plus Y mira, con óxido plus creo que le hace una banda de daño Y este me hace un crítico que no me lo vi venir Pero lastimosamente lo vi venir Utilizamos colillo corrupto Para quitarle tantito Y curarnos poquito Estoy tanqueando esto Que ni siquiera yo me lo creo No me enchufa de una Ok, último suspiro cargadito Utilizamos esto Y por favor, dame una asfixia bien acá Ok Genial, no, hombre Es que ahora sí Ahora sí te la anda rifando Splashy Se mataron el Splashy, güey No voy a utilizar sin remordimiento Esto tendrá muy pero muy buena explicación después Quiero que me lleguen a enchufar al Reventora Es que no lo van a hacer Se utilizó el sin remordimiento Los enchufó a todos La tormenta de nieve A ver, todavía vamos a utilizar también esta tormenta de nieve Para llegarle a hacerle un poquito de daño Por favor, no te lo enchufes de una Genial, genial Ok, me haces un daño 43 mil Este no sé cuánta vida tiene Pero sí Bueno, es grado 2 Es grado 2 Le tengo fe que me va a derrotar Reventora, por favor Nunca te pido que pierdas a propósito Pero me estás tomando el pelo, ¿verdad? A ver, utilizamos el choque de esto A ver No, olvídalo Se echaron al más bueno Se echaron al más bueno Se llamaba ¿Cómo se llamaba? Vamos con la segunda batalla Y mira, esta batalla Está un poquito loca Ok, olvídalo, olvídalo No va a estar loca Lo que va a estar loco Es el sin remordimiento plus Que ya verás cuánto daño le hace a tu No, mejor Utilizamos último suspiro Que está cargado al 60% Creo que ya lo dije más de muchas veces Pero mírase Ese 188 mil Pensé que era un karma Dije, lo cubrió Pero la verdad no Y mira, con el Fortnite Creo que ya te lo echas A ver, Evia ¿Cómo te explico? Que ya estás bien Tajo plumífero Tienes forma de paloma Así que yo creo que Se está justificado el plumífero Ok, este también Lo vamos a saltar tantito Y... Ok, con este no tenemos opción Vamos a la lucha Tercera batallita Contra este pecador Y mira, el pecador Hace unos movimientos Bien acá Pero mira, yo hago esto Y te digo Adiós, amigo Está bien loco todavía Y me hace un crit A estas alturas Ya no me sorprende el crítico Utilizamos último suspiro Y mira, por favor Hazle algo chido Asfixia Bueno, bueno Una asfixia que no viene mal Pero tampoco bien Así que vamos a darle con esto Y con esto ya no lo llegamos a enchufar Viene el siguiente Y el siguiente nos va a traer el escudo Pero no hay problema O tenemos... Tenemos óxido O tenemos desorden Y yo la verdad Yo le voy al óxido plus Porque hace un daño Que flipas en colores Daña colores aparte Ojito a esto Ojito a esto Pero picamos a saltar Mira, yo creo que me va a tocar la suerte Ok Utilizamos saltar otra vez Aquí no me tengo que confiar tanto ¿Por qué? Porque yo hago esto Mira, me bajo una banda de vida Hago mucho daño Pero en cualquier momento Me hacen un crítico Y me voy a tomar por cuac Último suspiro Y por favor Dale Eso es lo que estaba pidiendo 79 mil Que estaban locos Y con esto Que te va a dejar Flipando Con uve espectral Y mira, vamos con el último Me hace un crítico Que me deja loco, amigo Yo creo en la paloma Utilizamos el atajo Vamos, atajo Dale 21 mil Genial Es que te digo que confían Ay, la madre Lo subimos de rango Solamente voy a pelear con el karma Porque le tengo un odio Puesto que el mío no cubre En haz de la tuya Utilizamos último suspiro Para ver qué tal nos va Asfixia Ok, si me cubres esto Ok, no lo cubrió Genial Utilizamos óxido plus Y mira, esto se lo va a cubrir Ok, no Mira, es que estamos de suerte Carga eléctrica Y mira, yo creo que esto se lo cubre Hay momentos en los que pienso Que mi karma vale oro Y hay momentos en los que Filipo en color Vamos, reventura Échatelo Sin remordimiento Para ver cuánto Está bien loco Esto se no me lo viene Voy a gastar una gema Para ver qué tal me va Grado 5 A huevo Pero mira, tengo 300 mil Y mira, es que la verdad 300 mil es una barbaridad de vida Utilizamos viento violetas Llegatelo a enchufar primero Si te lo llevas a enchufar primero Ya te digo yo que yo sería muy feliz No tiene fénix Me viene demasiado bien Utilizamos el temporal corrupto Para que le haga una asfixia Por favor, dale una asfixia Sin supervivientes que no me sirve Ok, si me sirve Acabamos de buquear una fénix A este Vamos a cambiar Y mira, vamos a cambiar a este ¿Por qué? Porque no quiero que me llegue a enchufar este De un solo golpe Porque créeme que este rompe Ni siquiera te pide perdón Utilizamos el tajo Y a ver 26 mil Bueno, la verdad Eso no me importa Lo que me importa Es este que va a pegar Bien a la ma... Dime tú si eso no es tarde loco Ok, viento violeta Por favor Hazle un crítico Que lo deja loco Genial Lo deja loquito Un poquito feo Pero utilizamos el sin remo Oh, no, 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 no Olídalo, olídalo Creo que me va a hacer un temporal Ok, no creo que este Me llegue a enchufar del todo Este ya... Este ya le gastamos la fénix Así que utilizamos otra vez El viento Y mira, esto no lo llegamos a enchufar 192 mil Que está demasiado bien Este no llega a enchufar Esto lo voy a disfrutar Como no te lo ves tú Utilizamos Chuque de hierro Plus Y yo te digo Adiós, Ali Si este video Fue de tu agrado Ese video que está Allá al abito O acá O allá O acá O allá Bueno, la verdad No solamente sé que va a estar A la derecha A tu derecha A mi izquierda A mi izquierda Bueno, quién sabe Pero va a estar un video ahí Que si esto fue de tu agrado Ese video va a ser lo igual Y mira, es que Es Splash Y yo ya me voy a dormir Porque hace un sueño Que flipas